El sistema Mi Macro Periférico entra en funciones a partir de este fin de semana. ... porque el servicio ofrece mucho más cosas que lo que desde afuera aparentaría. No es solamente un cambio de unidades. Adentro de las estaciones, con tanta tecnología como internet gratuito, como cámaras de videovigilancia, como el sistema de monitoreo... Con la presentación de la tarjeta Mi Movilidad, se podrá acceder a los beneficios de transbordar pagando solamente la mitad del pasaje al utilizar las rutas alimentadoras y luego Mi Macro o viceversa. En el caso de las rutas complementarias, no se pagará un solo centavo. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.